¡Ay, Vivi! ¿Por qué no eres una niña normal? La niña rara, conocida por ser la hija de Eugenio Derbez en la familia Peluche, es interpretada por la famosa actriz Regina Blandón. Regina, además de ser conocida por este divertidísimo personaje, es conocida por no hablar mucho de su vida privada. Aunque uno de los detalles que más nos llegó a sorprender en su momento fue cuando anunció que se iba a casar. Y parece ser que duró más la sorpresa que el matrimonio en sí. Después de 10 meses de enlace, Regina Blandón y su esposo Roberto Flores se divorciaron. Y es por eso que aquí, en el Moro de la Fama, te platicaremos de los verdaderos detalles acerca de esta separación. En definitiva, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Una de las actrices más queridas de todo México, sin duda alguna, es Regina Blandón. Sin lugar a dudas, ella saltó a la fama gracias a su papel de Vivi en la familia Peluche. Desde ese momento, ella ha destacado en muchísimas producciones gracias a su enorme talento y belleza. Con ese talento, Regina nos ha demostrado que puede participar en todo tipo de proyectos, desde comedia hasta romance. Y si ella se ha destacado en algo, es en separar su vida profesional de su vida privada. Este comediante tuvo una charla con Carla Díaz y Alan Estrada para el programa de YouTube Pinky Promise. Durante este programa, Regina nos platicó cuáles fueron los problemas que tuvo con su pareja de ese entonces, después de casarse. Al inicio de esta entrevista, Regina afirmó que ambos estaban esperando una cosa del otro, que nunca se dijeron, asegurando que la comunicación es clave y después de todo. Por supuesto que fue un proceso molesto y de reconocimiento personal, de ver qué es lo que quería cada uno del otro. La actriz señaló que el principal problema en su matrimonio fue la comunicación, pero que al final de cuentas el divorcio le ayudó para reconocer qué era lo que quería en su vida realmente. Regina platicó que su divorcio se debió por la falta de comunicación, que ambos se fallaron el uno al otro y que aún así lo platicaron. Regina explicó que algo muy necesario en un matrimonio es el saber comprender los errores de tu pareja, entender que estás haciendo algo que a ti no te gusta, pero no por echarte ahí en cara, no por fregarte, y que si tú haces algo que a esa persona no le gusta, de igual manera no lo estás haciendo a propósito. Con sus propias palabras, Regina también agregó, nos lo dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo lo que me has hecho, después de todo lo que me hiciste por ego, y demás por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero. La mejor conocida como Vivi Peluche comentó que tras dar a conocer su separación en redes sociales, muchísimas personas empezaron a criticarla, y tuvo que lidiar con los comentarios sumamente negativos, de personas que ni siquiera estuvieron cerca de su relación. Regina platicó que todo el mundo les decía, que por qué no lo intentaban más, que llevaban muy poco, que por qué no se esforzaban. Acerca de estos comentarios, su respuesta fue la siguiente, creo que esas cosas que te dice la gente de afuera, que no sabe lo que hay adentro, creo que fue muy valiente por parte de los dos decir, esto no es y no es, y por qué seguir en algo donde tú ya no estás cómodo, o que ya no te ves en un futuro con esa persona. Yo creo que fue el momento y el lugar correcto. Para finalizar con este programa, la actriz quiso darle una recomendación a todos sus seguidores, al igual que espectadores que tal vez puedan estar pasando por lo mismo, puntualizando que es mejor decirse las cosas a tiempo. Si te molesta algo de tu pareja, díselo en ese momento. ¿Sabes qué? No me gusta que no me abras la puerta del carro. ¿Puedes por favor hacerlo? ¿Sabes qué? No me gusta que invites a tu mamá los domingos a comer, porque es día de familia. No me gusta que el fin de semana te vayas por completo con tus amigos para ver el fútbol, que te tomes unas chelas, no me marques y te vayas a Ixtapa. ¡Ah! Porfa, no lo hagas. Acerca de su exesposo, Regina únicamente tuvo comentarios bastante buenos. Lo describió como un excelente ser humano, agregando que es muy bueno en lo que hace. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el muro de la fama. Dime aquí abajito en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Regina Blandón? ¿Crees que efectivamente fue muy poco tiempo de matrimonio y que sí debieron intentarlo más? ¿Crees que ellos pudieran haber salvado su matrimonio? ¿Yendo a algún tipo de terapia? ¿O desde un inicio de plano mejor no se hubieran casado? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.